¿Está feo tu código como este? Te quiero enseñar un truco súper genial para poder configurar tu código de una manera muy fácil sin tener que dar tanto espaciador. Te muestro. Es muy fácil poder ordenar el código dentro de Arduino. Él tiene una función especial. Pero ¿para qué queremos ordenar el código? ¿Cuál es la ventaja de que no se vea así de feo y se vea de manera correcta como te voy a mostrar? Muy simple. Permite saber dónde empieza y termina un bloque y visualmente puedes ver que te falta un corchete, un punto y coma porque va a ver que se encuentra desordenado de manera incorrecta. Para hacerlo es bien fácil. Le bajas a herramientas, autoformato o le das control T. Yo cada rato cuando estoy programando siempre es control T, control T, control T, control T. No, cuando le das control T verán cómo se ordena el código. Y ahora es más fácil saber dónde empieza un código, dónde termina y dónde están los ciclos o bucles de nuestras decisiones para otro código. ¿Qué es tu que conoces de Arduino? Comparte en la descripción y comparte esto con todos los amigos para que aprendan más a programar de manera correcta.